Charles Agustin de Coulomb, mejor conocido como Charles Coulomb, fue matemático, físico e ingeniero francés, conocido principalmente por sus investigaciones en el campo de la electricidad y el magnetismo, así como por el desarrollo de la ley de Coulomb. Coulomb nació el 14 de junio de 1736 en Angulema, Francia. Él pertenecía a una familia acomodada, fue hijo de Catherine Vallette y de Henry Coulomb, inspector de propiedades reales. Coulomb estudió matemáticas y física. En 1762 se graduó como ingeniero militar con el grado de teniente primero, luego sirvió en el ejército francés en Martinica y en varias fortalezas en Francia por nueve años. Durante su tiempo en el ejército realizó experimentos científicos, especialmente en mecánica y electricidad. En 1773 publicó un ensayo sobre una aplicación de las reglas máximas y mínimas en algunos problemas de estática relacionados con la arquitectura. En ese escrito definió la ley de la fricción y realizó la primera formalización del concepto de tensión tangencial, además de introducir el denominado método de Coulomb para la evaluación de la resistencia de materiales. En 1774 Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. En 1776 publicó la teoría de Coulomb acerca de la presión de tierras. En 1777 ideó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción magnética y eléctrica. El invento comprobó que la ley de la gravitación de Newton se verifica en las atracciones y repulsiones eléctricas y magnéticas. Gracias a este invento fue capaz de establecer el principio conocido ahora como ley de Coulomb, que rige la interacción entre las cargas eléctricas. La unidad de medida de carga eléctrica es el Coulomb en su honor. En 1779 publicó el tratado Teoría de las Máquinas Simples, que es un análisis de rozamiento en las máquinas. Además estudió la electricización por flotamiento y la polarización. Compartió el primer premio de la Academia sobre las Brújulas Magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo sobre la fricción. Dentro de sus logros, presentó 25 artículos a la Academia sobre Electricidad, Magnetismo, Torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. En cuanto a su vida personal, su primer hijo, Charles Augustine, nació el 26 de febrero de 1790. Su segundo hijo, Henry Louis, nació el 30 de julio de 1797. Contrajo matrimonio con la madre de sus hijos, Louis Leprous, el 8 de noviembre de 1802. Coulomb falleció el 23 de agosto de 1806 a los 70 años de edad, cinco años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.